En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Solo avances parciales registran las negociaciones entre el gobierno de Michoacán y la dirigencia de la CENTE, dijo el líder magisterial Juan José Ortega Madrigal a unas horas de que quitarán su plantón en el Centro Histórico de Morelia. Que sí tenemos avances, pero que los avances no son en materia económica. El líder magisterial precisó que los apoyos para libros, uniformes, útiles y calzado e infraestructura han tenido mayor respaldo por parte de las autoridades. Yo no pudiera hablar de cantidades, pero sí te puedo hablar de que en especie puede que alcance esa suma. Dijo desconocer la cifra de 800 millones de pesos que según el encargado de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano, ya están comprometidos para la CENTE. Si ellos dicen que a esa cantidad corresponde, puede ser, pero nosotros hasta ahorita no tenemos ese dato. El dirigente señaló que pese a los intentos por culpar a la CENTE de la crisis económica en la entidad, sus cuentas se encuentran en orden. Nosotros no manejamos recursos económicos. Ortega Madrigal reiteró que la lucha sindical continuará a fin de alcanzar mayores recursos para escuelas y alumnos en Michoacán, así como incrementos de salarios y prestaciones para los docentes. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.